Voy a probar a coger otra llave Joder, pero ahora tengo que dar una vuelta de la hostia Pero de la hostia, tú Igual en la autocaravana había algo más No lo sé No lo sé, igual sí Voy a pillar No sé, la llave inglesa Aunque da igual yo creo No lo sé Es un poco coñazo Porque está en la otra punta Vamos a ver Lo mismo, ¿no? Joder Pues vámonos Vamos a ver si hay algo más en la RV O en la autocaravana Está bien que para ir a un mismo punto Puedas utilizar varias rutas No siempre la misma Vamos a ver Aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber algo ¿No? Mira, un lápiz Nos viene genial para hacer el calco Hostia, pues he soltado No se va, ¿no? Se va O sea que al final daba igual si la dejábamos en tierra O se venía con nosotros Porque total Ha desaparecido del grupo Igual Vale, pues nos hemos quedado sin chicas Vaya, hombre Vaya, hombre Joder Joder Pues nos hemos quedado Con una mano delante y otra detrás Me cago en 10 O sea que en este capítulo En lo que llevamos Ya han desaparecido Dos personajes Madre mía Vaya ritmo Como siga esto así Pues enciéndelo Esto habrá que seguirlo O esto O esto haces así Y él lo hace No me jodas Seis Joder En el seis Arriba, arriba 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 Abajo Arriba Arriba Abajo Arriba Perfecto Ahí está A ver Qué más hay Cinco Horizontal Vertical Hay que girar este Solo Hablemos pues Hasta el apagón Mira que se lo dijo Lee En el anterior capítulo Que si Sería capaz de matar A alguien de su familia O no Ya veremos Algo más Nueve 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 Ahí está Nueve No hay nueve Aquí No hay nueve No hay nueve No hay nueve No hay nueve Izquierda No hay nueve Derecha Ah Ya sé dónde está El nueve No sé dónde está No sé dónde está Estaba aquí Ahí está Primero para la izquierda Y luego a la derecha Ahí está Vamos a disfrutar Este momento Al menos Y ahora Mira qué majo Que nos deje Hostias Está ascaro Can you go find out Where we're stuck Get us unstuck Yeah Vale Vale Ya lo tienes Ya lo tienes Ahora podremos Sí Sí Parece que le ha quitado La capa de Opsio Pues nos vamos ¿Vamos? 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 ¿Vamos con todo mi cosas? Vamos ¿Vamos I got them all right up here. I guess it's no worse for wear. Name's Chuck. Charles, if you fancy. Lee. That your crew outside? Yeah. And the guy up in the cab. Him too. I saw you walking through here and thought about scaring the pants off you. What? But I couldn't force myself to do it. You're still kind of freaking me out. Train folk will do that. Already met everyone outside. They all warmed to me right quick in direct sunlight. You met Chuck. Yeah, I did. It's so nice to meet someone normal for a change. He gave us candy. Ben too. Ooh, caramelitos. This guy is eating them. Welcome. Thank you. You met Kitty? Sure did. Man shares my love with the road. That's for sure. I'm awful sorry your son's not feeling good. I appreciate your concern. Well, with a little TLC, I'm sure he'll be fit as a fiddle in no time. And I can offer y'all whatever I got, although it ain't much. Thank you. We'd like to do the same. Why don't we hold off on the... Stay with us. We'd like the company. Well, let's get it back to me. Well, I can't see you. That candy truck gave you. You taste OK? It was really good. No funny after tasting. No. En las galletitas He cogido las galletitas del coche I'm sorry about the RV I'm worried We're really on our own out here now We're putting some time into this train Worse comes to worse Boxcar's safe enough to sleep in I better get back to it Hey Chuck Howdy Where you from? You live around here? Georgia boy You saw where I live Why are you alone? Why not? Seems to be doing alright Fine then I'm sorry I do like being around y'all actually It's nice You caught us on a bad day You still got a couple of kids And this one's got a good spirit You still got a good spirit That's some kind of something I'll talk to you later Hope so Pues nos vamos Pues vámonos Y ya está Somos 6 Bueno 7 Contando a Duck That's a yes then Haven't found anything better For keeping the creepy crawlies out Than that boxcar Duck's sick Get on the train Clementine He's getting sicker Let me look at him We can't ignore this Look at the kid Kenny This is happening Ain't shit happening And if it were What can we do here? We get on the train And we find something better That is the plan I think Lee just wants to talk it through It's talk through Get on cat I'll be up front I don't want to hear any nonsense Until we get where we're going No, nos vamos Y las galletitas concealer No Maybe No 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 Oh Oh Está siendo duro, ¿sí? Menudo episodio. El caso es que como se convierta en un caminante va a morder a su madre. ¿Qué? ¿Puedes ir a Ken? ¿Puedes sacar eso de su cara? Mis manos están llenas aquí. Gracias. ¿Puedes sacar eso de su cara, por favor? Él está fuera de tiempo. Necesitamos parar este tren. Ok. Por favor. Voy a buscar a Kenny. Mantén en el caso de que el tren se despegue rápido. Voy a buscar que el tren se despegue rápido. Dejame en el tren. Quédate. Ok. Este pobre... No le hacen de caso. No. 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 Cálmate. Machu. Y a ver si lo vas a matar No, 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 I'm sorry Ken, it's... I think it's time The boy's been bit, in case you haven't figured that out Take as long as you need There ain't no time left to take What are we gonna do? We can't allow him to become one of those things But what if... what if he doesn't? Kenny, I love you very much I love our son more than life itself I need you to hear me What you are saying That he may not do Is foolish But... No There's... Come on, Kat If you think of one, you let me know Isn't there some sort of pill or something we can just give him? Stop it Just drift off to sleep Right, hon? I mean, Jesus, this is our son I know, but we know it's here or nothing Fuck Just who, then? You want me to? You don't have to I'll do it No, you don't have to I'll do it No, it should be a parent No parent would have to do something like this Lee's right, Kat We can say our goodbyes and... Just let that be it I don't know Lee You'd be doing this family a great service Why don't we take him into the forest? So Clementine doesn't have to see Yeah Give us a moment To say goodbye Of course Joder Se va a ir otro personaje What's happening? Duck is dying I know What are you doing? I'm putting him out of his misery Oh Joder Es que te deja sin... Sin palabras ¿Qué ha pasado? Oh, la madre La madre Ya verás Ya verás Míralo Se ha suicidado la madre Y encima no la ha matado ¿Por qué, Kat? ¿Honey? Oh, fucking God What the hell happened? What did you... She couldn't... She... She... Oh, fuck Joder Y otro personaje Menos Lo único iba a ser yo El que disparase Porque ella ha sacado el arma Ya la le tengo que disparar yo Joder Joder Joder, macho ¿En qué videojuego Te dan disparar a un niño a la cabeza? Y este pobre Ha perdido todo Ha perdido todo Ahora solo quedan cinco personajes Del cual De los cuales Ben Sabemos muy pocas cosas Y Chuck Absolutamente nada No sé cómo no Esta niña No se ha vuelto loca ¿Quieres hablar? No ¿No entiendes lo que pasó? Sí Ok ¿Qué piensas de eso? Lo que Chuck ha dicho ¿Lo que Chuck ha dicho? Lo que ha sucedido a Duck Lo que ha sucedido a mí No, fuck Lo que lo ha hecho Siento Sorry Voy a ponerle un poco de sentido No seas malo ¿Por qué le ha dicho eso? Y esa chica no va a hacer ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Sé que no tienes un plan No tienes un plan No nos llegamos a Savannah Y entonces ¿Qué? ¿Nos encontramos un barco? ¿Crees que es una nueva idea? ¿Crees que es una nueva idea? Te tienes incluso la idea De donde vas a encontrar Una de esas Mira, se descanse con la chica Y hazlo A encontrar una map Por Dios Yo te daría una Si tuviera una Y si algo hubiera sucedido a ti No te hubiera No te hubiera Si hubiera Si hubiera Tienes que preparar La chica Tienes que usar una arma Y para un crimen 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 Es como una mujer ¿Estás confiando conmigo? ¿Qué? ¿Era es demasiado joven Para una? No es demasiado joven No es más No es más Tienes que considera Ella una persona viviente Eso es Tienes que viviente Tienes que viviente Tienes que viviente Te vayas ¿Qué? ¿Qué? La verdad es que este me ha dado un buen consejo. Hay que cambiar las ideas preconcebidas del mundo. Quiero decir, tengo casas aquí y allí, y ellos no funcionan. Me gusta una bebida, ¿sabes? Sí. ¿Tienes alguna? No. ¡No! Me maté el niño, ¿sabes? Supongo que alguien tuviera que... ¿Qué mierda? Tú lo dijiste. ¿Dónde vas? Ah, así. Quiero decir, cuando llegamos a Savannah. Tengo algunas ideas. Vamos a hablar cuando llegamos allí, sobre si ustedes quieren compañía. Están seguros aquí. Sí, seguro. Este estará hecho polvo. ¿Tienes alguna vez quieres obtener una votación? Es aún el plan mejor. ¿Qué? Es el plan mejor. Hey. Sí. ¿Hay alguna maquina aquí? No sé. No sé. No sé. No sé. Quiero. En bright redes sociales a tu lado. No sé. 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 Sí. No sé. ¡Joder! ¿No me deja solo? ¡Hey Ben! ¡Hey! ¡Hey! Carly didn't have to die, you know. She would have killed me instead. Yeah, maybe. Aren't many of us left. Yeah. You, me, and Kenny. Clementine. The homeless dude if he sticks around. I don't know if we can count on Kenny. He's driving the train okay. We just don't know. I lost everybody I've known because of this. I didn't even get back to my house. Who knows what's up with my parents. Why didn't you try to find them? I... Nobody would go with me. It was a while ago. What happened to Kenny is different. I guess. See you. Joder, macho. Es que... Te deja sin palabras esto, eh. Te deja sin palabras. Uy, menos una botellita aquí para el otro. Para el otro. Bueno. Ahí está. Bueno. Algo es algo. Joder. Hey, Clint. ¿Te haces hablar con él? Sí, sí. Él tenía... Él explicó a él mismo y hizo unos buenos puntos. Mira. No nos vamos a dejar que algo malo suceda con ti. Pero hay algunas precauciones que tenemos que tomar. Ok. Sí. Eso hace sentido. No te preocupes, mi amor. Ok. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, vamos a decidir un plan para cuando llegamos a Savannah. Tearles a ti como proteger a ti mismo. Y, ah, un poco. Así que no puedes pegar tan fácilmente. Me gusta eso. Bien. Te necesitas saber cómo proteger a ti mismo. Como esconder o correr? Entraba. ¿Está enseñando a disparar? No. Sé que estas son solo botas. Pero tienes que mirar a la cabeza. Sé. Solo la cabeza. Si no es una cabeza. Si no es alguien que te está tratando de golpear. ¿Y luego? La cabeza o la cabeza. En cualquier lugar. No quiero pensar en eso. Sí. Es probablemente que sea mucho para tu primer día. ¿Estás listo? Sí. Estoy listo. A ver cómo dispara. A ver cómo dispara. Estás listo. Estás listo. Ahora. A ver cómo dispara. Estás listo. A ver cómo dispara. A ver cómo dispara. No Ahí está Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ya lo tiene, ya lo tiene ¿Toma ya? Lo de las tijeras es una putada, pero gorda Aunque tiene lógica, claro Hola, Clip Hola Así que probablemente no te va a gustar Oh no, ¿qué pasó? Nada, tenemos que hablar sobre tu cabello, no es seguro Eso no es bueno ¿Qué? ¿Tienes decir que se sienta? No Porque se sienta, un poco ¿Recuerdas cuando Andy St. John lo grabó y me quedó llorando? Sí Bueno, eso podría suceder de nuevo, y si es un walker, bueno, necesitamos la corte Solo una corte, ¿verdad? Necesito cortarlo muy corto para que no se pueda grabar Ok ¿De acuerdo? ¿De acuerdo si hacemos esto ahora? Creo que no No hagas un estropicio muy grande, macho ¿Sabes cómo hacer esto? ¿Cómo puede ser? Voy a parecer como un niño Justo ahora Oye, sí que importa No es lo mismo No No, es diferente Pero tú lo hagas ahora para proteger a ti mismo Y para proteger a mí Yo fui sentado a la cárcel ¿Dónde las personas irán a la cárcel cuando no deberían? Todo el tiempo Ok, creo que estoy casi listo Yo probablemente voy a dar estas piezas con algo Aquí, tengo algunos caballos Ya está Una coletita Sí, lo malo es la coletita un poco Lo malo es la cárcel Lo malo es la cárcel Creo que es hermosa Esa es la cárcel Mi mamá no va a gustar Lo malo ¿Qué piensas de Chuck? No sé Me tampoco Me tampoco Puede ser un hombre bien ¿Tú crees? Lo malo es la cárcel 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 Yo sabía lo que vas a ver No sé si me hubiera Te darías conmigo Yo probablemente Me hubiera ganado de comida Lo malo es la cárcel Me Me alegra Me alegra que te llegué Me necesito mirar Para algunas cosas Que nos aseguramos Que nos preparamos Cuando llegamos a Savannah Eso sería bien Espero que es seguro Si Ya habéis sufrido bastante